Muy bien, continuamos con más de Oriente Noticias y es momento de conocer el trabajo que vienen adelantando los parlamentarios santandereanos y norte santandereanos al interior del Congreso. En el Congreso de la República continúa el trámite para aprobar la reforma política, uno de los proyectos pactados para la implementación del Acuerdo de Paz, cuyo objetivo principal es hacer más limpia las elecciones y más estricto el control a las mismas. Sin embargo, la bancada del Centro Democrático continúa manifestando su desacuerdo, ya que ésta favorece a las FARC. Esta reforma política fue planteada por el gobierno Santos y por las FARC. Realmente lamentamos que hemos llegado a esta situación. Siempre le tratamos de decir al gobierno Santos que esta reforma política tenía que haber sido concertada por los partidos, más no con las FARC. Y lamentablemente, como siempre, como todo lo de este gobierno, esta reforma política fue concertada con las FARC. Una de las principales normas es la posibilidad de que los partidos políticos presenten listas en coalición para las elecciones del Congreso del próximo año. Según lo aprobado, el congresista que no esté de acuerdo con una lista de su partido en coalición con otro tendrá el derecho de irse para otra colectividad sin tener sanción por ello. Otros artículos son analizados en el Senado. Se quiere reformar el Consejo Nacional Electoral, se quiere reformar la lista cerrada, se quiere reformar el financiamiento de los partidos. Y también el gobierno ha planteado tratar de que hayan coaliciones en Cámara y Senado entre partidos. Entre los cambios que se plantea en la iniciativa y que son materia de discusión se destacan. Los congresistas, concejales, diputados y ediles no podrán ser reelegidos para más de tres periodos. La edad para aspirar al Senado y a la Cámara de Representantes. También se propone que haya voto obligatorio para los empleados públicos. Podrán recogerse firmas para iniciativas ciudadanas por medios digitales, es decir, vía Internet. Con formación de listas cerradas a partir de 2022. Financiación predominante estatal para las campañas. Este proyecto actualmente se encuentra en el Senado de la República para su aprobación.